Bienvenidos un día más a un vídeo para el canal, espero que estéis genial. ¿Hoy con qué venimos? Pues venimos con este Luis Suárez Moments que ha salido hoy como objetivo de los Toti. Como objetivo nos han sacado a este Luis Suárez, luego tenéis también en SBC a Ribery, que si me permitís la opinión, yo mira que tengo SBCs hecho, pues ese no me lo voy a hacer, o sea, creo que no merece la pena, así como adelanto rápido, vale un montón, que el jugador será buenísimo, que es que eso no lo discuto, pero es que por menos dinero tenéis a Neymar, que seguramente sea mejor. Pero, sin más dilatación, antes de empezar con este Luis Suárez, una suscripción se agradece, un like también y comenzamos. Vale, Luis Suárez, el delantero uruguayo, que este año pues está en el Atlético de Madrid, mide 1,82, tiene rendimiento alto en ataque normal, en defensa, eso está bastante bien, tanto para las dos posiciones que puedes empeñar, que van a ser delantero, centro y MC1. Cuanto a la pierna buena, es la derecha, tiene 4 de filigranas y 4 de pierna mala. Le han aumentado en una estrella las filigranas, cosa que lo hace bastante más útil de lo que es su carta. Como veis, dos partidos jugados en Rivals, tres goles, ninguna asistencia, he jugado más en amistosos, pero en imágenes vais a tener los partidos de Rivals en División 1, porque creo que es donde mejor se puede ver si un jugador se desenvuelve. No he empezado FUT Champions, así que ahí no lo he podido probar, aunque si dais muchos likes al vídeo, pues juego la jornada de FUT Champions con este Luis Suárez. Nada, es broma, creo que no me la voy a jugar. En cuanto al ritmo de este jugador, pues es lo que más os va a echar para atrás, sin ninguna duda. 81 de aceleración, 77 de velocidad y sí, sí, se le nota lento, ¿vale? No es un jugador rápido ni mucho menos. Pero, como veis, en su carta lo suple con unas estadísticas brutales. O sea, tiene un tiro de 94, tiene tiro de 94, efectivamente, o sea, muy buen tiro. Dentro del área no os va a fallar ninguna. O sea, una finalización de 96 con una posición de ataque de 95 con una potencia de tiro de 93. Entonces, brutal, ya está. El pase me ha sorprendido, es buenísimo, por eso digo que este jugador puede actuar tanto de MCO como delantero. Aclaro, lo he probado delantero en una formación 4-2-3-1 como único delantero. Ahí sí creo que rinde. Y lo he probado en una 4-4-2 con dos delanteros y ahí creo que no rinde tanto, ya que esa formación es más para tirar paredes, tirar triangulazos. Y a este jugador lo que le falta justamente es el ritmo. Bueno, en una 4-2-3-1, tirando vosotros manualmente los desmarques, creo que os rendiría mucho mejor. En cuanto al regate, se agradece que le hayan subido las 4 de filigranas, como ya digo. Tiene un regate bastante sólido, o sea, no va a ser un jugador súper ágil, pero para que me entendáis es un tipo Lewandowski. Si os sabéis desenvolver bien con ese tipo de delanteros, este Luis Suárez os va a funcionar bastante bien. Para mí se me asemeja mucho al jugador que ya analicé, que lo tenéis en el canal, que es Lewandowski, el Player of the Month. A ese Lewandowski le veo bastante parecido con este Luis Suárez. En cuanto al físico, una resistencia aceptable, al menos la han subido. Y una fuerza de 89, que la verdad que está muy bien. Además, si chocáis con algún defensa, va pegando rebotes entre los defensas y eso está bastante bien, como cuerpea. Y luego una agresividad de 91, que le hará morder bastante y recu... Buf, he dicho morder, ¿verdad? Nada, borrar. Le hará presionar mucho, perdón, y robar más de un balón. Bueno, en cuanto a rasgos, tiene jugador de hierro y tiro con exterior. Ya digo, es un jugador gratis, así que ya de antemano. Con eso vale la pena, evidentemente. Pero, antes de deciros un poquito más, vamos a ver las imágenes, si os parece, y analizarlas un poquito. Así que, dentro vídeo. Pues muy bien, chicos. Ya estamos aquí con las imágenes de este Luis Suárez Moments. Y ya os voy a poner las jugadas más destacadas, como sus goles, algún pase que ha hecho, alguna asistencia. Y aquí, como veis, la toca muy bien y justo cuando la toca se desmarca perfectamente para conseguir batir perfectamente al portero. Lo que me ha gustado mucho, aparte de su definición, es que tiene un pase que es una brutalidad. En Rivals, cierto es que no he conseguido dar ninguna asistencia. Pero, como ya os he estado comentando antes, también lo he estado probando en Amistosos, aunque aquí solo os voy a poner los partidos de Rivals, ya que me parece más interesante ver cómo se desenvuelve ahí. Como veis, es un jugador ágil para lo que pone en la carta. Es bastante ágil. Luego, cuerpea bastante bien, aguanta bien la pelota, descarga bien para los compañeros. Es una carta interesante y más siendo un objetivo, como es este Luis Suárez Moments. Y como veis, tiene bastante buenos movimientos de delantero. La da, cae a banda. Aquí vais a ver un gol bastante bonito, como se va de casi toda la defensa. Nos mueven al portero y la tiramos por el palo corto. Y al final es esto. Suárez es ponérsela dentro del área y él acabará rematando y seguramente acabará siendo gol. Y luego, pues el pase también lo tiene muy bien. Aquí vais a ver una jugada que más o menos se la fabrica él. Aquí inicia la jugada abriendo a banda. Y va a conseguir acabar la jugada en un penalti que va a acabar transformando el mismo Luis Suárez. Como veis, al control se le va largo y aún así el defensa le hace penalti. El defensa era Van Dijk. Y luego íbamos a tirar el penalti con Luis Suárez y lo iba a transformar perfectamente Lucho. Ya digo, muy recomendado. Vale, chicos. Ya habéis visto las imágenes. Pues al final esto es lo que es este Luis Suárez. Al final es un rematador. Pero también es un gran pasador. Por lo tanto, puede ir como MCO o como delantero central. Natural, eso según vuestras preferencias. Luego, ¿vale o no vale la pena? Sí, vale la pena evidentemente. Es un media 91. Así que si por un casual no os gusta, pues oye, lo entregáis en un SBC. Y os lo va a abaratar bastante porque tiene mucha media. Luego, en cuanto al desafío. Es bastante sencillo de hacer. La verdad que tampoco es que pidan gran cosa. Al final, lo más costoso es que tienes que jugar 14 partidos. Pero no es difícil de conseguir, ¿vale? Así que, por ese aspecto, hacéroslo. Sí o sí. Además, en el desafío podéis utilizar todo tipo de cartas. Al final se linkean todas. Te da siempre 100 de química. Los jugadores no se cansan. Por lo tanto, no tenéis que hacer cambios. Ya digo, el desafío es bastante fácil. Os dan un Lucho de Ares Moments de 91. Que si usáis la liga, es obligatorio. Porque como delantero centro de la liga. Ahora no se me ocurre quién hay. O sea, como de MCO sí que está Joao Félix. Que me parece mejor de MCO que delantero. Estaría Hazard reconvertido. El propio Messi. Pero así de delanteros, pues se me ocurre de Yago Aspas. Y por lo que he podido ver de otras reviews. Todos dicen que este Luis Suárez se come a Yago Aspas. Yo no he probado personalmente a Yago Aspas. Así que ahí no os puedo decir la comparación. Pero es que hay poco más que decir. Es un jugador de 91 gratis. Que os tenéis que hacer. Sí o sí, de verdad. Aparte de que es una media alta. Que si nos gusta, pues para SBC. Pero es que es bueno. O sea, no es el más competitivo del mundo. Pero no es el más competitivo debido a ese ritmo. Pero lo suple con cosas muy buenas. Como que dentro del área no os va a fallar ninguna. Se mueve bastante mejor de lo que me esperaba. Tiene buena fuerza. Tiene muy buenos pases. Y también, ahora que lo estoy viendo. Tiene muy buena precisión de cabezazo. No sé. Evidentemente le falla el ritmo, sí. Pero si vosotros no sois de jugar solo al triangulazo. Este jugador os va a servir. Y si no, pues lo mandáis a un SBC. Al primer SBC que os guste, lo mandáis. Es un media 91. Que no os vais a arrepentir, de verdad. Yo creo que merece la pena echarse su tiempecito en hacerlo. Porque creo que encima os va a gustar. Y más, si tenéis Liga Santander, es obligatorio. Si no tenéis Liga Santander, también es obligatorio. Por ser media alta. Y bueno, eso es todo chicos. Espero que os haya gustado. Si es así, pues un fuerte like. Se agradece un montón. Una suscripción también. Y nos vemos en siguientes vídeos. También os digo. De momento no os voy a traer ninguna review de Totti. Porque me parece que están infladísimos de precio para lo que son. Así que vamos a ver si conforme sale el equipo de la semana. Sale algún Totti un poquito más asequible. Como puede ser el caso de Kimmich. De Alexander Arnold. Si es Alexander Arnold, tengo pensado hacerle review. Vamos, no creo que cueste más de 2 millones. Si cuesta más de 2 millones, pues hoy no me llega. Tengo 1.700.000 o 1.800.000. Kimmich, también tengo pensado hacerle review. Pero bueno, era eso. Solo para que lo sepáis. También, como ya os he dicho al principio, ha salido review. Resumen, no vale la pena. O si vale la pena si tenéis las medias. Pero es carísimo. Y este Luis Suárez es un sí o sí. Nos vemos en siguientes vídeos. Adiós chicos. Gracias. Gracias. Gracias.